Bueno, es un placer tener del otro lado de la línea a Esteban Ramos, él es integrante del Centro Cultural Estación Provincial. Atención, porque estamos hablando a través de FMK, que por ahí es más familiar lo que es la Estación Provincial para La Plata Bericio Ensenada, tal vez, estamos también en duplex o en simultáneo con AM1520, la voz regional de Chascomús, que supongo que más de uno se va a detener a escuchar esta nota, que tiene que ver con la lucha por el fortalecimiento, supervivencia y recuperación del ferrocarril. ¿La excusa cuál es? Que este domingo, primero de mayo, se va a estar realizando un evento para celebrar el centésimo, decimosegundo aniversario de la creación del ferrocarril provincial. No quiero decir el 112 aniversario porque está mal dicho. Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué nos podés contar primero del evento, datos, bueno, además de la fecha, de horarios, qué eventos específicos va a haber? Buenas, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la comunicación. Y sí, como decías, manteniendo un poco vigente que el espacio cumple ciento... ¿Cómo dijiste? Cumple el centésimo décimo segundo aniversario. Ahí está. Como tú lo has dicho, estamos celebrando este domingo, que en realidad fue hoy, un 27 de abril de 1910, la creación de la estación provincial, cabecera del ferrocarril provincial, que luego fue el ferrocarril Belgrano. Bueno, el domingo primero de mayo vamos a estar en las calles 17 y 71, donde está ubicado, ¿no? Vamos a tener diferentes actividades, desde la feria del playón, que se monta todos los domingos, ahí sobre las adoquines. Hay todo un ambiente muy familiar, muy lindo, esperemos que el clima acompañe. Va a haber una orquesta de swing, va a haber una orquesta de vientos también, y un espectáculo así para toda la familia de circo, que está Doctor Cerebro, que es un clásico también de la Ciudad de la Plata. Y bueno, también autos antiguos, fileteado en vivo, que es un oficio de pintura que queremos también siempre resignificar el fileteado. Ah, el fileteado, sí. Bueno, diferente. ¿Cómo? No, el fileteado es muy lindo estilo, sí. Claro, viste, como fileteado porteño, como antes estaban los colectivos también, y bueno, recreando ese clima también de otras épocas, tratamos de seguir simbolizando que la estación siga siendo un punto de encuentro, ¿no? Hoy en día sin el tren funcionando, pero por lo menos como espacio cultural y como punto de encuentro, siga siendo, manteniendo vigente su primer valor que tuvo desde 1910, ¿no? Que la gente se siga encontrando desde este edificio para tomar, en este caso, más que otros destinos, mediante lenguaje artístico y culturales, tengan diferentes actividades, ¿no? Claro. Después repetimos justamente los datos informativos del evento. Yo te quiero llevar a un viaje, ¿no? Al pasado. Hablabas del 27 de abril de 1910, creando ese edificio maravilloso, que uno dice que activo cultural, edilicio importante que tiene la ciudad de La Plata, y mirá que tiene edificios importantes la capital bonaerense. Pero, ¿qué se puede contar de cómo vino la creación de la estación provincial, a raíz de qué inquietud, para complementar lo que eran las vías férreas nacionales, uno imagina, ¿no? Claro. Mirá, yo no estoy formado, especializado más en eso, pero sí por mis años que estoy desde acá en la estación, lo que he sabido es que cuando se funda acá el ferrocarril provincial, vino el gobernador de aquella época, en 1910, que tenía un ramal interno, digamos, que iba hasta Mirapampa, y hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires, en el centro, ¿no? Mirando la provincia de La Pampa, y hacia Olavarría y Azul. Entonces, recorría todo el interior, el interior profundo, digamos, de la provincia de Buenos Aires, con una intención de abaratar los costos para el traslado de cereales y generar un nuevo ingreso, digamos, más fuerte. Lo que tiene de diferente de los ramales de trenes nacionales, como nombrabas, es que esta tuvo también un financiamiento francés, no es solamente inglés. Entonces, de ahí que tiene ciertos rasgos arquitectónicos bellos, digamos, ¿no? De alguna manera. Tiene ahí los frisos y tiene algunas cuestiones patrimoniales que son muy lindas de observar y de disfrutar, incluso hasta hoy en día siguen vigentes, porque, bueno, como todo material ferroviario, la verdad que en aquella época se hacía con todo el potencial, ¿no? Con materiales que hasta hoy en día duran y siguen en pie, como el mismo edificio, ¿no? Así que, bueno, desde ahí en adelante fue una de las ferrocarriles muy potentes, digamos, tuvo ramales en toda la provincia, como decía, y en el 52, más o menos, se generó una ampliación de la estación que la transformaba a lo que hoy es. Hoy en día uno si ve la estación, para quien no la conoce, en la ciudad de Plata, es como un rectángulo el edificio, ¿no? Sí, sí. Y en la fundación era, hablando mal y pronto, y perdón por los que sepan más de arquitectura y demás, pero es como una tía invertida, los dos costados de los ángulos de arriba no estaban. Eso se ampliaron en esa etapa cuando estaba, bueno, Perón en el gobierno. Ajá. Es una intención también de fortalecer los trenes. Claro. Hasta el 61 tuvo su esplendor y todo el barrio, no solamente la estación, ¿no? También vale señalar que todo el barrio Medino V era un lugar de entrada y salida de gente, ¿no? Todo lo que es la calle 17 era un centro comercial, digamos. Hoy en día, luego del cierre, se han resignificado las grandes fachadas de almacenes de ramos generales en espacios gastronómicos, ¿no? Hoy en día hay muchos bares y restaurantes, pero bueno, muestra un poco lo que fue la magnitud de otra época. Desde el 61 se implementó el plan Larkin, que Larkin fue un asesor de transporte estadounidense, como siempre hay un tipo de injerencia en las políticas, y bueno, incidió en las políticas de transporte de nación en aquella época, y desde el 61 hasta el 77 fueron cerrando diferentes ramales de tren. El golpe de gracia para, en el caso del ferrocarril provincial, en ese entonces era ferrocarril Belgrano, fue un cambio en ese momento. En ese caso, el golpe de gracia fue en el 77, el último ramal que quedaba en vida, que era el que iba a Avellaneda. Ese cerró. De a partir de ahí, bueno, lo que sucedió fue como lo que sucedió en gran parte de la provincia de Buenos Aires, digamos, generando pueblos fantasmas. En el caso del barrio quedó desolado, mucho desempleo, mucha depresión, y también todo el sector comercial que quedó sin actividades. De ahí el barrio, desde el 89 más o menos, nosotros tenemos data, digamos, por también familiares de quienes son integrantes de asunto cultural, desde el 89 más o menos se empezaron a tener una asamblea vecinal pequeña, pero con esperanzada de que esta mole, este edificio que estaba abandonado y todo el barrio, vuelva a tener un poco de actividad. Y bueno, y a poquito fueron cortando el pasto de lo que es el detrás de las vías, el famoso detrás de las vías de toda la estación de tren, fueron cortando los pastos porque había una división muy grande, estaba desolado, y empezaron a hacer unas pequeñas actividades artesanales, algunos talleres, y en el 98, 1998, se funda lo que hoy es el Centro Cultural de Estación Provincial. Desde ahí en adelante es un poco la historia que les venimos como a compartir y a invitar para este domingo, que ya es un fenómeno cultural, artístico, que fue resignificado a todo el barrio. Pero lo valioso o lo interesante de este relato, a mi gusto, digamos, perdón, ¿no? Pero que después del cierre del tren, como también el movimiento vecinal ha logrado que se mantenga en vida, no en vigencia, y bueno, y la identidad fuerte del ferrocarril, pese a que hoy no pase todavía el tren, ¿no? Estaba pensando también cómo ustedes, a través de la asociación cultural y esta intención de hacer revivir la estación, hicieron revivir toda una zona sur de la capital bonaerense, para que nos escuchen más allá de la ciudad de La Plata, porque no es solamente la estación, sino la región, es decir, se combinó lo cultural con lo turístico, histórico y lo gastronómico, promoviendo... porque qué lindo que es, ¿no? La recorrida por ahí después, estar consumiendo en el corredor gastronómico que tiene la estación, es más que interesante. Y después todas las actividades que están realizando, eso también es muy loable, y eso lo vienen bancando a pulmón, ¿no? Desde hace años. Sí, sí, la asociación civil tiene, bueno, hay talleres de lunes a viernes que da un pequeño porcentaje para el espacio, y un pequeño bufet que vende cafés y medialunas y diferentes, bueno, acompañamientos para las jornadas, y con eso se compran los foquitos, la bolsa de basura y todo el funcionamiento del espacio, que, bueno, el mantenimiento de la pintura. Nosotros recién, ahora este año, afortunadamente pudimos generar un convenio con Mixa, que, bueno, es una empresa de pinturas, y por medio de una articulación nos está brindando el material de pintura, digamos, ¿no? Que es muy costoso para una asociación civil. Después, la verdad que ha tomado un impulso muy grande, bueno, y como comentabas también, gracias a que muchos emprendimientos privados han, como en línea, en sintonía con el proceso cultural y artístico que tiene actividades la estación, han abierto diferentes bares, diferentes restaurantes, han abierto un par de actividades y volver a dar vida al barrio. La verdad que hoy en día pareciera que fue como como uno naturaliza esa actividad. Los fines de semana están los bares abiertos, está todo muy iluminado y muy lindo, pero costó mucho, ¿no?, hasta volver a tener esta zona sur de la Ciudad de la Plata en condiciones, edilicias, de iluminación, de seguridad, que el público también venga, porque todavía hay mucha gente de la Ciudad de la Plata, bueno, los que nos están escuchando en Keops también invitamos, porque todavía sigue habiendo gente, mirá, no sabía que esto sucedía, y bueno, eso también nos da la consigna que todavía hay tela para cortar, invitar a gente para poder seguir compartiendo este edificio que es una entidad de bien público también, o sea, el edificio es para compartirlo, para disfrutarlo, y adentro del edificio, en el hall y en las salas, hay unas pequeñas recreaciones desde la época cuando funcionaba como oficinas y con la boletería y demás, que nuestra intención siempre es como compartir lo que también sucedió en ese momento, seguir valorizando todo lo que fue el trabajo ferroviario, por eso, bueno, para el domingo primero de mayo también siempre se señala el trabajo ferroviario, que todas las personas y familias era un trabajo que tenía una identidad muy fuerte, toda persona que tuvo, mi papá, mi tío, mi abuelo trabajó en el ferroviario y nos dicen, viste, cuando estamos abriendo, y es un valor que la gente lo tiene como muy impregnado en la identidad. Revitaliza la memoria histórica. Yo quería ir concretando, ir redondeando, primero preguntarte, porque hablando de memoria histórica, ustedes están haciendo un trabajo, hicieron un relevamiento más que interesante en toda la provincia, creo que en alguna red social, respecto de cómo fueron quedando las distintas estaciones del ferrocarril a nivel provincial, no sé si vos estuviste ahí muy relacionado, pero con fotos de las estaciones. Te quería preguntar, ¿se conoce a grandes rasgos qué pasó con el destino de cada una de las estaciones? Algunas que figuran, están en el conurbano, como es el caso de Lanús, y el caso de las tierras, ¿no? Es importantísimo la cantidad de tierras locales que hay ahí. Sí, la verdad que hay algunas historias que son paradójicas del destino del país, estos edificios que han quedado abandonados y en muchos casos sustituados, con intereses privados, ya sea comerciales o de vivienda, y en algunos casos hay resignificaciones de estaciones, si son o museos, o espacios culturales. Es un mapa virtual que hicimos, siempre tenemos el desafío o la ilusión de poder visitar todas las estaciones de tren, en este caso de los ferrocarriles provinciales, pero de todas las estaciones del tren del país. Y sí, en este caso un compañero nuestro, Fernando, fue visitando diferentes espacios y le fue sacando fotos y tenemos un lindo archivo para compartir y también muy simbólicamente, pero de alguna manera, poder hacer ese recorrido que hacía el tren, visitando las estaciones de ferrocarriles de aquellas épocas. Hoy en día, la verdad que cuesta mucho el sostenimiento de estas estaciones y están en la mayoría de los casos muy deterioradas, deterioradas o con otro tipo de usufructo, la verdad que han quedado muy a la buena de Dios, como quien dice, y no siempre han tomado buenos cursos o los cursos que a uno más le interesaría o le gustaría. El ferrocarril, luego de que hayan cerrado los ramales de tren, que les comentaba la historia, en el 70 hasta el 90, el 90 fue el cierre final con el menemismo en todos los que quedaban en vigencia, la verdad que después quedó un abandono, un desarraigo, y eso fue un fenómeno también cultural, porque no es solamente que no pase un tren como no pasa una línea colectiva, también es todo un valor patrimonial y estatal, en su momento también después fueron empresas privadas, pero hay toda una construcción, una apuesta y una identidad de cada barrio, de cada pueblo. En la provincia de Buenos Aires han quedado muchos pueblos fantasmas en torno a las pequeñas estaciones que eran los paradores, los viejos parajes. Habría que ver algún día a alguien que se le ocurra como estrategia de logística o de algo, porque yo creo que hay una masa crítica importante de recursos que alguien algún día se va a tener que poner a pensar qué hacer con todo eso. No en cuanto a los locales, pero sí las tierras, las tierras disponibles que hay justamente. Y las vías, el sistema de ferrocarril también que es las vías, bueno hoy no está enamorado del tren, pero el tren como sistema de transporte a su vez es más que económico, saludable, entonces bueno, ahí estamos. Seguro. La última, porque se puede seguir soñando, sería este justamente el lema que podría dejar esta nota, porque bueno, acá muy cerca, para quienes nos escuchan más allá de La Plata, se viene el ferrocarril que está, el ferrocarril de la circunvalación de la ciudad de La Plata, que está un poco alentado por la Universidad Nacional de La Plata, un poco no, un mucho, alentado por la Universidad Nacional de La Plata, acompañado por el Gobierno Nacional, Ministerio de Transporte de Nación, que significa que desde la estación de La Plata va a llegar hasta una de las puntas de la circunvalación este tren, y va a estar muy cerquita de la estación de la provincial, ¿esto es así? Sí, 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 exactamente. La verdad que con todo lo que comentábamos es lindo cerrar de esa manera, porque desde acá estoy en la estación, y para quien no conoce la ciudad de La Plata, toda la circunvalación, en este caso del lado de la 72, es lo que delimita el casco urbano, y de otro lado está el barrio de San Lorenzo y Villa Elvira, son poblaciones muy grandes también. Hay un bulevar muy grande, que es donde están las vías todavía también del tren, y ahora se están arreglando, se están cambiando los durmientes, está habiendo trabajos de obra, digamos, para que en septiembre o octubre llegue finalmente el tren universitario, que fue un reclamo de hace mucho tiempo, nosotros desde que arrancó el tren universitario del 2014, juntamos firmas para que se logre, pero bueno, como son estas cosas que tardan mucho tiempo, podían juntar muchas energías, ¿no? Como decían, me nombrabas la universidad, el Ministerio de Transporte, Tren Argentinos, y la Municipalidad también. Entonces, bueno, hoy en día no solamente se aprobó, se anunció, sino que ya están las obras en marcha, y ya se están viendo los obreros y trabajando ahí para que vuelva este material rodante ferroviario por la estación y por el barrio Medio Quinto, lo cual, cuando se hicieron los trabajos de prueba, pasando el tren, digamos, aprobando un poco las vías y demás, sin exagerar ni mentirte, digamos, la gente del barrio saludaba el tren llorando, digamos, porque era una cuestión muy emotiva, muy simbólica, y bueno, que vuelva a suceder también, conecta el Hospital Policlínico con el San Juan de Dios, dos hospitales muy grandes de la Ciudad de Plata, tiene una finalidad de transporte, y bueno, de acceso también a la universidad, y en nuestro caso los fines de semana para poder compartir los espectáculos artísticos, culturales y todo lo que se viene haciendo la estación. Así que sí, es un cierre lindo. Bueno, cerremos con el anuncio, entonces, para este primero de mayo, ¿qué tenemos? El primero de mayo, entonces, en la estación provincial, el domingo en calle 17 y 71, desde las 2 de la tarde, muchísimos espectáculos, actividades artísticas gratuitas, así que pueden venir con el mate, con reposera, si no, también acá hay para tomar alguito, y si no, hay sillas y mesas también, pero digamos, hacemos mucho de la apropiación del espacio público, y a disfrutar de, hay dos orquestas, hay un espectáculo de circo, Dr. Sosebro, hay una cuerda de candombe, y diferentes muestras y actividades de todo lo que estamos trabajando en el Centro Cultural. Perfecto. Desde ya, todos más que invitados, totalmente gratuito. Cómo no. Y bueno, muy agradecido, Martín, a tu llamado, a la Radio Keops, a quienes están escuchando. Esteban, ¿a partir de qué hora empieza todo? A partir de las 2 de la tarde, en 17 y 71. Listo. Esteban Ramos, del Centro Cultural Estación Provincial, muchas gracias. Muy linda, muchas gracias. Bueno.